Mientras en el estado Táchira fronterizo con Colombia, los dirigentes políticos en compañía de la sociedad civil realizaron un pancartazo a las afueras de uno de los centros de votación, el cual fue clausurado de manera simbólica para exigir la suspensión de la Asamblea Nacional Constituyente. Este centro ha quedado clausurado, clausurado porque el pueblo es el que manda, clausurado porque el pueblo se expresó y dio una orden concreta y clara que la constituyente no va. Y por eso es que las comunidades, el pueblo, la sociedad, hoy está presente en todos los centros de votación para decir que la constituyente definitiva no va. Por su parte, David Grigay, vocero del Movimiento Estudiantil, aseguró que la actividad se plegó al llamado de la Mesa de la Unidad Democrática de manera pacífica. Sin embargo, han implementado dispositivos de seguridad ante posibles ataques por parte de funcionarios del Plan República. Nosotros hemos estado generando dispositivos también de seguridad, nuestros muchachos, nuestras personas en las comunidades están dispuestas a defender con todo, cada uno de los puntos y cada una de sus creencias porque nosotros sabemos que la constituyente no puede ir y que cada comunidad, cada ciudadano tiene el deber y el derecho de defender la constitución. Finalmente invitaron a toda la colectividad a estar muy atentos y participar de manera activa en las próximas acciones de calle. En Táchira, Diana Kuznir, TV Venezuela.